Estoy un poquito afónica, van a disculpar, creo que como todo el día también hemos tenido clases y estuve un poquito mal hace días, entonces ya se me ha recrudecido un poco, pero trataré de hacerlo un poco más despacio para que me puedan escuchar. Mi joven, ¿sabes quién se ofrece para hacer la oración del día? Yo, Andra. Gracias. Ok, vamos a ver. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificados a tu nombre, Señor, muchas gracias por las bendiciones que nos das, por poder permitirnos estar aquí en la clase con la doctora Marlene para aprender un poco más acerca de tu creación. Por favor, Dios, bendícenos a nuestra inteligencia y sabiduría para poder entender mucho más acerca de estos temas, Señor. Bendice a la doctora, también ayúdala con su voz que se encuentra afónica, Señor. Bendícela mucho a todos nuestros familiares y a nosotros también, a mis compañeros también, Señor. Gracias por todo, en nombre de Jesús, amén. Amén, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar hacia la parte de neoplasia, ¿sí? Entonces, dentro de las neoplasias de piel, hay tres neoplasias que son importantes que debemos considerar. Por un lado está el carcinoma vasocelular, por otro lado está el carcinoma escamoso y por otro lado el melanoma, ¿no? Que son tres neoplasias importantes que debemos conocer y que comprometen las capas de la piel, ¿no? La epidermis, la dermis y la hipodermis. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Acá tenemos la epidermis, acá en esta parte que ven puntitos ustedes, es componente inflamatorio, básicamente son linfocitos. Acá tenemos otro pedacito de epidermis, pero esto ya no es normal. Acá estamos viendo en este epidermis que hay núcleos alterados y esta parte que estamos viendo acá de color rosadito, como un ovillo, es células epiteliales que han madurado antes de tiempo. ¿Dónde vamos a ver estas células que están alteradas? Obviamente en un cáncer, ¿no? Entonces, esto se ve en el carcinoma epidermoide. Acá tenemos otra imagen que estamos viendo, el carcinoma vasocelular. Como su nombre lo dice, es de las células de la base, ¿no? Entonces, la característica de esta neoplasia es que son células basales y se colocan en empalizada. Eso quiere decir que se colocan una tras otra y son de color bien moradito. Son diferentes, pero esta es la más frecuente. Y la otra es el carcinoma, el melanoma maligno. Como sabemos, esta es una lesión pigmentaria irregular y que nosotros tenemos que tener en cuenta para poderla diagnosticar. Ustedes ubiquen una lesión pigmentaria irregular, eso es melanoma, hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, vamos a empezar con el carcinoma vasocelular. Miren, chicos, he tratado de ponerle todas las imágenes que les va a servir para que ustedes puedan ver la clínica. Es más que todo para eso, ya. Yo no les tomo en el examen las imágenes, pero sí quiero que presten atención porque esto es lo que van a ver. Entonces, el carcinoma vasocelular, básicamente, lo que tenemos que aprender, que es el más frecuente. Su crecimiento es lento, aparece de repente una úlcera en la cara, en la nariz, en la oreja, en los párpados, en los labios, a nivel del cuello, en otras partes también puede aparecer. Pero lo más frecuente es a nivel del rostro. Entonces, aparece como una heridita que no sana. Eso también nos debe llamar la atención. Y permanece meses, ¿no? El paciente hace tratamientos antes de llegar al hospital, se pone un montón de cosas. Y cuando ve que no le cicatriza, recién va al hospital. A ustedes les tiene que llamar la atención. Es una úlcera y que tiene bordes nacarados, medios blanquecinos alrededor, como el nácar, ¿no? Medio blanco, brillante. Eso nos debe llamar la atención. Una úlcera que no duele y que crece lentamente. Entonces, como su clínica dice acá, asintomático, lento y progresivo. Al inicio se puede confundir, es cierto, con acné, con abrasiones, con algunos lunares o alergias, ¿no? Puede confundirse. Pero ya nos alerta una lesión que ya tiene bastante tiempo, ¿no? Acá he colocado algunos factores de riesgo para que ustedes tengan en cuenta nada más, ¿no? Entonces, como dice acá, está más en la cara y las orejas, el cuello. También puede aparecer en el tronco, en el cuero cabelludo, extremidades, genitales, axilas y región inguinal, que eso es lo menos frecuente, ¿no? También es más frecuente en caucásicos, más frecuente en mujeres. La edad de presentación casi siempre es por encima de los 60 años y si tiene relación con la exposición a los rayos ultravioleta, ¿no? Ahora, estas heriditas, estas lesiones que aparecen en la piel, tienen varias formas de aparecer. Pueden ser planas, cuando nosotros buscamos la piel, están al borde de la piel. Pueden ser exofíticas, eso quiere decir que son como unos arbolitos que crecen, como unos, como un, prácticamente como unas, a veces da la impresión que son unas, un coliflor en la cara, pueden ser, pueden ser ulceradas, es decir, como un cráter, como un huequito. Pueden ser pigmentarias porque pueden tener, digamos, áreas más oscuras, ¿no? Acá, miren, aparece así como unos nódulitos, acá tenemos cerca al ojo. Pueden ser, a veces, como ampollitas, pero siempre hay una heridita, siempre. Si ustedes se detienen a mirar, puede haber bolitas alrededor, pero siempre va a haber una úlcera allí, al lado de la lesión, ¿no? De la, de la, del cáncer. Esto es lo que llamamos, que parece un coliflor. Puede aparecer así, miren, con bordes elevados, eso también nos llama la atención, no es una lesión ya, que decimos, vegetante, exofítica. Ese nombre se le da cuando se ve así, elevado. Acá está, miren, en el ojo. A veces puede desarrollarse al lado de un lunar, por eso es medio negrito. Esto puede hacernos confundir con un melanoma, pero si lo miramos, esta parte que está deprimida, que parece una úlcera, tiene el color de la piel, casi parecido. Entonces, esto no es melanoma. Por eso les estoy poniendo para que ustedes clínicamente puedan reconocer esta lesión. Ahora, esto que dice acá superficial es porque es plano, casi al borde de la piel, ¿no? Ahora, también van a ver ustedes que cuando vean estas lesiones, los pacientes también refieren que sienten una heridita dura y que cuando ustedes lo palpan, de veras va a parecer que debajo de la piel fuera como un cartón. Entonces, esta lesión es la más peligrosa, la que es dura, ¿no? Y es la que hace metástasis más rápidamente. Esa es la que nos tiene que llamar la atención. Esa es la que tienen que tener cuidado ustedes. Cuando vean una lesión ulcerada, blanco-nacarada, que tiene un huequito como un cráter y que de repente está duro, eso tiene que biopsiarse para ver hasta dónde está comprometido la lesión. Ya, eso no se olvide. Vean ustedes acá las úlceras. Pueden tener estos bordes un poquito más oscuros, pero no es melanoma. Ya, son úlceras que van creciendo poco a poco. Entonces, a este tipo de lesiones también le dicen el urcus rodens. Y acá están los cráteres que les decía, ¿no? Puede haber incluso lesiones elevadas como ampollitas, pero no es una flichtena, no es ese tipo de lesión menina, sino es la neoplasia misma. Estas que están en los párpados cerca a los ojos son bien peligrosas. Y hay que siempre, cuando ustedes vean esto, el dermatólogo tiene que biopsiar, sacar un buen punch o una biopsia en cuña para ver la profundidad, ¿no? Y siempre con bastante cuidado a nivel del ojo, ¿no? Y en cualquier parte realidad. Así es como nos llega a los punch. Este es un punch de piel. En realidad, para sacar esta muestra es como un lapicero, el equipo, el aparatito. Y en la punta tiene una cuchilla circular. Entonces, esto ingresa a la piel, se gira y se saca, ¿no? Se tiene que ingresar hasta sacar grasita. Entonces, ahí es donde tenemos, hasta celular subcutáneo es donde tenemos una buena muestra, ¿no? Así aparece de frente y eso de perfil. Esto nosotros lo cortamos y enviamos para ser estudiado. Ahora, puede ser también que nos envíen un losange. Un losange es un corte casi, digamos, como un ojito, ¿no? Alargadito. La lesión está acá y tenemos que ver un borde. Ahora también tienen que tener en cuenta, siempre se debe marcar. Porque yo no voy a saber si esto está cerca al ojo, cerca a la nariz. No es cuestión de mandar por mandar. Siempre tienen que poner un reparo quirúrgico. Y lo pintamos, ¿no? Un lado, digamos, esto puede ser, digamos, el que está cerca al ojo. Este puede ser el borde externo para diferenciar. Si está creciendo más hacia arriba o más hacia abajo, lo pintamos. Y cortamos tonitos y en pedacitos hasta que desde acá vamos cortando así, 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 hasta terminar, ¿no? Y lo estudiamos. Acá este es otro corte, vean acá la lesión. Acá de igual se pinta y también se manda cortas, ¿ya? Esto es para que ustedes tengan referencia y no estén perdidos. Todo esto va en cajitas, en los cassettes y estudiamos. Entonces, este carcinoma vasocelular, vean ustedes, es la proliferación anormal de estas células de la base, del epidermis. Por eso se llama carcinoma vasocelular. Son células vasófilas y se colocan en empalizadas. Esto es lo característico. Una célula tras la otra. Tienen a veces la disposición de nódulos. Pueden haber así como áreas circulares o áreas irregulares, ¿no? Alrededor de estas células neoplásticas va a haber la reacción desmoplástica, que son estas áreas rosadas que se ve acá, y la reacción linfocitaria peritumoral. Y estas dos, digamos, dos respuestas se agregan a la neoplástica, ¿no? Acá tenemos a mayor aumento, podemos divisar estas células vasófilas, un poco acá lo rosado, la desmoplasia, y los puntitos, los linfocitos, la reacción linfocitaria peritumoral. Entonces, estas lesiones tienen un núcleo hipercromático, por eso se ve más oscuro. Sus bordes siempre, en todas las neoplasias, acuérdense, son irregulares. Es el núcleo el que se afecta. Podemos ver figuras mitóticas. Se puede ver varios nucleolos. En realidad, el núcleo es el que está alterado en las neoplasias, ¿no? Entonces, esa disposición en empalizada, de echarse una célula sobre la otra, eso se llama empalizada. Acá tienen diversas formas que nosotros lo vemos en los cortes. Estos nidos agregados de células vasaloides atípicas forman el cárcinoma vaso celular, ¿no? Y acá también lo estamos viendo, ¿ve? Una proliferación desordenada. Así no son células de la base. En la base son hasta dos hileras nada más. Y acá estamos viendo un crecimiento irregular de estas células vasaloides atípicas, ¿no? Esta es una representación, por ejemplo, a nivel de la oreja. Estamos viendo con un acercamiento. Acá también hay algo característico, ustedes tienen que saber. Ese color blanco nacarado. Y si podemos ver con la dermatoscopía, vamos a ver estas rayitas rojitas. Son las telargetasias. Eso también es característico del cárcinoma vaso celular. Acá ven estos trayectos de los vasitos. Esto lo estamos viendo con un dermatoscopio, ¿no? Nos permite ver. Y casi con esto ya es confirmado macroscópicamente que es un cárcinoma vaso celular. Modular porque está elevado como una bolita encima, ¿no? Acá tenemos otra forma. Este es el que es plano, casi al borde de la piel, igual. Vean cerca de la oreja, empezando el cuero cabelludo. Acá tenemos el dorso. Parecen áreas cicatrizales. A veces no nos llama mucho la atención porque no duele, no molesta. Pero el hecho de tenerlo varios meses sin respuesta a los tratamientos ya nos debe alertar. Así lo vemos en los cortes microscópicos, cómo empiezan a proliferar estas células de la base, se meten a la dermis, rompen la membrana basal e ingresan. Entonces, acá ya está infiltrando la dermis, ¿no? Todas estas son lesiones vaso celulares superficiales, casi planitas, ¿no? No estaríamos, no hay elevaciones. Y esta es la que es más rebelde, la que vuelve a residivar y la que es más, la que persiste por más tiempo y vuelve a crecer, ¿no? Entonces, vean, un área deprimida, como un huequito, siempre ese colorcito blanco. Si ustedes lo tocan, toda esta partecita de acá está duro, ¿no? Igual acá, no llama mucho la atención una úlcera, pero de todas formas, vean, es una lesión irregular. No es, digamos, si nosotros le trazamos una línea, este lado y este otro lado no son iguales. Igual si trazáramos una línea horizontal, tampoco lo de arriba y lo de abajo. Es irregular. Los bordes irregulares en todas las neoplasias. Igual acá, en este patrón, en este patrón agresivo, eso duro que nosotros tocamos, eso en estas áreas rosadas, de fibrosis, de colagenización, depósito de colágeno. es como que la respuesta desmoplásica es más agresiva. Y ven acá, en medio de estos haces de colágeno, de esta fibrosis, tenemos nidos de células basaloides atípicas. Unas que parecen círculos, otras que parecen trabéculas, unas más chiquitas, otras más grandes. Y miren, en medio de la reacción desmoplásica, en esa parte dura. Entonces, a este patrón se le llama esclerosante, que es el más agresivo. Ahora, puede haber una combinación con el cárcel, mamá, escamo celular. Entonces, pero para decir vaso escamoso, porque eso también lo van a escuchar, tiene que ser 50% de vaso celular y 50% de escamoso. Y eso lo vamos a saber solamente con la biose. La clínica, miren ustedes, úlceras irregulares. Acá igual, estas lesiones elevadas, nodulares. Y siempre, ¿no? Ese color blanquecín. Entonces, ahora vamos a empezar con el cárcel, no mezclamos o epidermoide. Este también es otra lesión, pero de la epidermis, de las células de los queratinositos que habíamos visto el otro día. Ocupa el segundo lugar de los cánceres de piel. También es frecuente en personas mayores. También afecta más al sexo masculino. Y tiene relación también con la exposición a los rayos solares, ¿no? Vemos acá lesiones. En este caso, estas lesiones son más grandes. El vaso celular generan lesiones más pequeñitas. Estas lesiones, si son más grandes, ya tienen, ya son más dolorosas. Tienen más áreas nodulares. Puede haber áreas sangrantes. Y generalmente son así lesiones ya llamativas, ¿no? A veces con un área nodular que le acompaña, ya sea en cualquier parte, ¿no? Acá estamos viéndolo en el dorso de la mano, en la región frontal. Puede ser a nivel del labio. Esto puede ser como un lunar. Vean ustedes acá una lesión. Esto es lo que llamamos vegetante, berrucosa, exofítica. Esos nombres lo van a escuchar, ¿no? Entonces, ustedes vean, es una lesión elevada. Elevada porque está encima de la piel. Exofítica porque crece como un coliflor. Vegetante porque parece, digamos, un congo. O así esos nombres le dan, ¿no? Este es un nodular y este es un ulcerato. Puede ser también a nivel de los genitales. El mismo cálculo que causa el cuello uterino. También puede presentarse a nivel del pene. Puede ver en cualquier otra parte del cuerpo. Vean ustedes acá. Acá tenemos en un área cercana a la tetilla. Acá vean esta lesión. De todas formas, toda lesión irregular. Mordes irregulares. Con tolos de la piel irregulares. Con áreas ulceradas. Rojitas, más claras. Ya nos llama la atención. Hasta no demostrarlo con lo contrario. Esto es una neoplase. Vean acá. A veces se presentan placas. Lesiones más amplias. Acá tiene costra. Esta es otra costra. Acá está erosionándose. Acá tiene, digamos, el desprendimiento de unas escamas. Entonces, lesiones complejas, ¿no? Heterogéneas. Que en un mismo, en una misma lesión, encontramos diferentes áreas. Y cómo vamos a ver, digamos, cuando tomamos una muestra de esta lesión. Vamos a ver queratinositos alterados, como lo que están viendo acá. Con el núcleo lo prominente, vamos a tener figuras mitóticas también, como acá. Si empezamos a buscar, vamos a encontrar, ¿no? Entonces, vean acá. Esto es la piel normal, pero cuando ya hay un cáncer, se rompe la membrana basal. Todas estas células que están proliferando acá en la epidermis, células atípicas rompen la membrana basal, ingresan a la dermis. Entonces, acá ya tenemos un carcinoma infiltrante, ¿no? Igual que en el vaso celular, la reacción linfocitaria peritumoral, la reacción desmoplásica, que aparece en casi todas las neoplasias, ¿no? Acá otra imagen, queratinositos atípicos. Como sabemos, esta, la piel, la epidermis, tiene, digamos, tenemos una disposición en, como si estuviéramos poniendo un empedrado, ¿no? Una célula tras la otra. Entonces, por eso se le dice escamoso, porque tiene células una tras otra y que se van desprendiendo. Decimos también que este es un casnobal que tiene varias hileras de células, o sea, poliestratificado, poli porque son varias células. Pero acá ya se pasaron de lo normal, ¿no? O sea, lo normal, como habíamos visto en la otra, clase, la piel en las diferentes partes del cuerpo tienen, digamos, unas más gruesas y otras más delgadas, ¿no es cierto? Pero acá estamos viendo muchas hileras y desordenadas, ¿no? Unas más grandes, otras más chicas, unas más rojitas, ya que hay una mitosis atípica y ¿qué va a haber? Va a haber queratinización antes de tiempo, es decir, las células van a empezar a producir queratina antes de que hayan madurado. Normal, teníamos el labasal, el estrato espinoso, luego teníamos el estrato granuloso, el estrato lúcido y la capa córne. Acá pasa, digamos, algo irregular, madura, antes de haber llegado a cumplir todas las etapas. Por eso vemos estas áreas redondas, como si fueran ovillos, y a esto se le llama perla córnea. Esto es característico del carcinoma escamoso, ¿no? Acá tenemos otra perla córnea. Y cuando vemos estas perlas córneas, decimos que el carcinoma epidermoide es bien diferenciado. O sea, todavía se parece a lo que es la piel normal. Conforme van desapareciendo estas perlas córneas, ya es un carcinoma moderadamente diferenciado, como el que vemos acá, que ya no hay perlas córneas. Ya son más queratinocitos dispuestos de una manera, irregular. Cuando vemos una lámina así, nosotros decimos una disposición difusa. Hay células irregulares por todo lado. Ya, entonces, acá ya estamos frente a un moderadamente diferenciado o medianamente. Ambos son iguales. Y en el poco diferenciado, ya vamos a ver que no se parece a lo que era la piel normal. Poco diferenciado o pobremente diferenciado. También se coloca en esos términos, ¿no? Ya no forman queratina. Unas células son más grandes que las otras. Vean que esta está más grande, esta más chica. Se ven nucleolos. Estos son nucleolos, estos puntitos. Puede ser uno o pueden ser varios. Vamos a ver figuras mitóticas. Acá tenemos una. Esto de que ven acá, estos puntitos, es necrosis. Son estas células que se mueren. Entonces, acá ya tenemos una apoptosis. Vean cuerpos apoptóicos, también se ve en la necrosis, ¿no? Pero tumoral. Otra lesión, otra neoplasia agresiva es el melanoma, ¿no? En el melanoma también tenemos que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Como las habían hecho, son lesiones pigmentarias irregulares. Acá es, digamos, la neoplasia más, más, más agresiva de la piel que hace, digamos, metástasis y que a veces es una lesión pequeñita, sin embargo, ha caminado, ha comprometido ganglios, ha hecho metástasis, ¿no? Se dice que es la transformación maligna del melanocito, ¿no? También acá tiene, digamos, relación con la exposición de los rayos solares. La pigmentación es irregular. Acá vemos, se traza una línea por la mitad de la lesión. Y vemos si este área es igual a la otra. Entonces, en el melanoma tenemos el ABC, asimetría de un lado con el otro. Si trazamos una línea como una cruz, vamos a ver, lo de arriba no es igual a lo de abajo. Y lo del lado derecho con el izquierdo igual, tampoco no son iguales, ¿no? Sus bordes, vean acá, bordes irregulares. El C es la tonalidad, cambios de color. Vemos acá un área más oscura, un área más clara. Y acá tenemos en la planta del pie, ¿no? Una lesión pigmentaria irregular. Entonces, esto se llama melanoma acral porque está en las partes distales, melanoma acral. Pueden ser lesiones de un centímetro a mayor tamaño. puede haber áreas ulceradas con un huequito como un cráter o pueden ser solamente así, no lesiones pigmentarias, nada más. Acá hay diversas formas de presentación, siempre son lesiones irregulares. A veces puede haber elevaciones, puede haber nódulos como este de acá, puede haber un área más negruzca y el otro de un color un poco más más clara. Puede haber, digamos, nódulos satélites alrededor. La lesión se considera incluyendo todas esas áreas irregulares, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como patólogos y ustedes que tienen que saber? Todos los melanomas se tienen que estudiar su crecimiento superficial y en profundidad hasta donde llegan, ¿no? Acá tenemos la unión delboepidérmica. Si solamente está acá, entonces es un melanoma superficial, pero si hay filtra y es una lesión invasiva, ¿no? Entonces, para ver, digamos, hasta dónde está llegando, hay unas escalas si nosotros lo medimos, ¿no? ¿Cuántos milímetros mide en profundidad hasta el borde de profundidad en relación también a la epidermis, ¿no? Tenemos que medir y eso informar para que el oncólogo sepa qué tratamiento le va a dar al paciente, ¿no? Acá está, puede ser, digamos, la fase del crecimiento radial solamente por encima y puede ser vertical, ¿no? Hacia abajo. Entonces, esos patrones de crecimiento tenemos que medirlos. Cuando es, digamos, solo el epidermis, vamos a decir un melanoma in situ y cuando ya infiltra, digamos, vamos a ver si es un micro invasor o ya francamente un invasor, ¿no? Dependiendo hasta dónde está comprometido. Puede ser dermis papilar, dermis reticular o hipodermis. Acá vemos todas estas son células névicas atípicas. Esto todavía es la epidermis y estas células van a infiltrar y van a comprometer también, van a desplazar a los queratinocitos normales de la piel. Entonces, nosotros cuando observamos, no solamente miramos las células que están acá, estas que están acá, sino también vemos que están comprometiendo la epidermis, ¿no? Si es que, digamos, se están infiltrando y llegan a la capa cornea, por acá encontramos pigmento melánico irregular, atípico, como grumos, ahí hasta es fácil de hacer el diagnóstico de que es un melanoma. ¿En qué situaciones es difícil cuando no hay pigmento, no? En esos melanomas amelanóticos, en esos casos tenemos que hacer coloraciones de inmunohistoquímica para ver si es o no un melanoma y los marcadores del melanoma es el melaná, proteína SCE, HMM45. Esas coloraciones nos van a pintar a las células tumorales. Vean acá, nidos atípicos, estas células del melanoma tienen un halo claro alrededor del núcleo y por ahí vamos a ver el pigmento también. Entonces, hay que encontrar esas células atípicas. Otro detalle y otra característica también que es fácil de poder ubicar son las células en espejo. Por ejemplo, estas células se parecen a esta otra y están juntas. Entonces, a esto le llamamos células en espejo, como si una célula se estuviera mirando al espejo y viera su reflejo, ¿no? Así hay que buscar células. Entonces, buscamos infiltración de células névicas en la epidermis, en la dermis, pigmento grueso melánico, figuras mitóticas atípicas, estamos frente a un melanoma. Acá vemos el pigmento grueso, pigmento melánico en medio de estas células atípicas. Acá tienen una célula en espejo, una que se está mirándose con la otra. Acá también estas dos, que pareciera que andan en parejita, pero en realidad no es, sino es, digamos, un tir, una característica de esta neoplasia, ¿no? Acá tenemos nidos irregulares. Vean esa célula también grande, una célula bizarra, atípica, ¿no? Pueden tener diferentes formas, pueden ser redondas, pueden afogar, pueden tener, como parecer, un cubo, un rombo, un cuadrado, diferentes formas geométricas, pueden tener, es por lo que son irregulares. Y siempre vamos a ver que el núcleo es prominente, ya, el pigmento melánico es irregular. Entonces, acá tenemos algunas tablitas que nosotros utilizamos para informarnos, ¿no? cómo está creciendo, cuántos milímetros tiene, cuando ya llegan a extirpar, sacan toda la lesión, tenemos que mandar todo. Entonces, puede crecer, digamos, como habíamos visto solamente por la epidermis, o ya meterse como acá, Acá, por ejemplo, tenemos epidermis y estamos viendo estos niditos, ¿no? Entonces, eso también nos da qué características tiene el melánoma, si es de crecimiento superficial o profundo. Acá estamos viendo igual la extensión superficial, solamente por la parte de arriba, no llega a formar nódulos. No vemos acá en este, también el melánoma, no vemos necrosis, tampoco se ve, digamos, áreas de hemorragia, lo que se ve son las testas, células nevicas, atípicas, pigmento grueso, melánico. Ahora, puede haber lesiones nodulares, pueden formar como bolitas, entonces, ya es un melánoma nodular. Generalmente, estas son formas de presentación, ¿no?, de cómo lo vamos a ver en el paciente. Puede ser como una bolita encima de la piel de color negruzco y regular, ¿no? Igual, se le toma la muestra y se ve, ¿no? Buscamos esas células nevicas, buscamos el pigmento y, digamos, si no hay pigmento, ya se hacen, digamos, las coloraciones, ¿no? Vamos a buscar también que en la piel haya esos vasitos que habíamos visto en el vaso celular, en el casnoma, que vienen a ser las telargetasias, ¿no? Tenemos que ver también si es que hay reacción desmoplásica, linfocitos peritumorales y todas las características de atipicidad de los núcleos, ¿no? Generalmente decimos léntigo maligno cuando es el melanoma in situ, eso también lo van a escuchar. Melanoma in situ o léntigo maligno es, digamos, un sinónimo nada más, ¿no? Eso quiere decir que está creciendo solo en la epidemia. Por eso a veces los dermatólogos ponen descartar léntigo maligno o nosotros ya sabemos que es un melanoma in situ. Ya, digamos, cuando el melanoma ya ingresa a la dermis y se mete más profundamente, ya es un melanoma léntigo maligno, ¿no? También se le llama así, ustedes van a encontrar en la literatura de esa forma, ¿no? Vean acá la reacción de los nifocitos todos estos son nifocitos peritumorales y estas células que tienen un galo alrededor con núcleo irregular se van metiendo a la dermis, ¿no? Vamos viendo. Estos son los más agresivos, los que, digamos, los más que nos debe llamar la atención y debemos tener cuidado, ¿no? Melanomas sacrales porque están en las partes distales, planta del pie, acá a nivel de los lechos ungueales, en los dedos, en las manos. A veces, por ejemplo, uno de los tratamientos es, digamos, cuando ven a nivel de estas lesiones pueden amputar, ¿no? Anteriormente sí hacía eso, se amputaba y a veces el paciente no estaba ni bien informado qué es lo que le habían hecho, ¿no? Decían, no, tenía un puntito negro y me cortaron el dedo. Y no tienen informe, no tienen ningún antecedente y aparecen ya con metástasis incluso después de años en otras partes del cuerpo, ¿no? Entonces, siempre cuando ustedes revisen un paciente, hagan el examen físico y estén haciendo vuestras historias clínicas, nunca se les pase, no hay que tener flojera de hacerle quitar la media a los pacientes y ver cómo está la planta de los pies. Ahí puede estar la respuesta a lo que ustedes estaban buscando, igual en las manos. Siempre hay que ver cómo son las características de las uñas. Vean, acá es una uña, parece que tuvieran incluso un esmalte. Vean esta línea irregular, así longitudinal, o mucho horizontal, ven acá. Esto es parte del melanoma y acá están viendo la coloración negruzca, ¿no? ¿De dónde tienen que tomar la muestra? Los dermatólogos realmente toman de esta parte del lechonguial, lo ideal es que saquen también un pedazo de uña, para ver hasta dónde está comprometido. Y ya cuando lo vemos nosotros, digamos, la muestra, vamos a ver cómo es la distribución de estas células si están a nivel del epidermis, llegan a la capocornia, se meten a la dermis, hasta dónde entran, cómo son sus células, hay esas células névicas que son en espejo, hay también el pigmento grueso, las figuras mitóticas, tenemos que revisar todas esas características. Y acá está lo que les decía, ¿no? Las escalas. El nivel de Clark nos va a decir la profundidad del tumor, según, digamos, el nivel dermoepidérmico afectado, ¿no? El 1 generalmente no rebasa la membrana basal de la epidermis acá está. El 2 ya compromete la dermis papilar, el 3 compromete toda la dermis papilar, el 4 llega hasta la dermis reticular y el nivel 5 llega hasta la hipodermis o celulares subcutáneo. Todo informe de melanoma tiene que tener esto, el nivel de Clark. El patólogo tiene que informar, si no, no es un buen informe. y otro es la escala de Breslau, ¿no? Ver también la profundidad, pero en milímetros, desde el estrato granuloso hasta la célula melánica tumoral más profunda. O sea, nosotros tenemos que ver si la lesión empezó acá, ¿hasta dónde llega el último nidito de celulares? Miramos también igualmente todos los cortes y hasta dónde llega el último nidito. No solo la lesión principal, sino los niditos que quedan. Eso nos va a dar el índice de Breslau, igual. El 1, extinción menor a 75 milímetros, tenemos que medir y eso también da el prognóstico, ¿no? El nivel 2, el nivel 3, hasta dónde llega, ¿no? El nivel 3, generalmente riesgo elevado de metástasis porque están llamas en relación a los vasitos, ¿no? Y el 4 ya es, digamos, una extensión mayor de 3 milímetros, riesgo elevado de metástasis y la sobrevida también es menos. Entonces, otra de las neoplasias que también se ve en piel es el linfoma cutáneo. Cuando ustedes vean pacientes que tienen estas manchas rojizas en el cuerpo, piensen en melanoma. Vean ustedes, aparecen en el dorso estas placas, no son placas chiquitas de medio centímetro, son placas grandes, miden 3, 4 centímetros, incluso pueden ser de mayor diámetro como lo que ven acá. En el dorso, a nivel de los glúteos, lesiones de color rojito, como lo que ven acá, eritematosas, irregulares también, en personas mayores, distribuidas en todo el cuerpo, con estas otras áreas más pequeñitas, lesiones satélites, y bastante pruriginosas, eso nos debe llamar la atención en un linfoma cutáneo, o linfoma de células T también que le dicen, vean ustedes estas manchas, algunas veces se ulceran, vean, múltiples placas, así se ve un linfoma cutáneo, si nos acercamos, ven estas lesiones también irregulares, bordes irregulares, empiezan a caminar como lesiones satélites, como que todas estas anduvieran bajo una misma dirección, igual acá, algunas con un áceres un poquito más oscuras, a veces se ulceran, y son bastante pruriginosas, vean cómo comprometen, le aparece uno y le empiezan a aparecer simultáneamente múltiples lesiones en todo el cuerpo, y que vamos a ver en un linfoma cutáneo, tenemos que ver linfocitos atípicos, tanto en la dermis reticular, hipodermis, y también en la epidermis, estos linfocitos son irregulares, tienen acá como unas muescas, es decir, tienen unas hendiduras en el borde, a veces parecen pasitas, son irregulares, son más grandes que un linfocito, acá tienen un atípico, tiene dos nucleolos, algunas veces vemos acúmulos linfoides, otras veces las vemos como en esta imagen distribuidas de una manera difusa, irregular, y que poco a poco se van metiendo a la epidermis, entonces, en un paciente con una placa eritematosa a nivel del dorso, en una persona mayor, puede ser un linfoma, entonces, ustedes ya saben, cuando vean ese tipo de lesiones, piensen en un linfoma, ya, acá vemos igual, cuando estas células, cuando estos linfocitos se meten a la epidermis, se le llama epidermotropismo, ya, estos linfocitos atípicos se llama epidermotropismo, esto le da el diagnóstico al linfoma, linfocitos atípicos en el epidermis, epidermotropismo, buscamos eso, ¿no? Y los otros linfocitos que están también en la dermis, vemos sus bordes, su nucleolo, las muescas que tienen en el borde nuclear, el tamaño, su distribución irregular, eso es un linfoma cutáneo. Bien, chicos, hasta acá esta primera parte, ¿alguna pregunta? ¿O todo está claro? Todo claro. Entonces, vamos a poner ahora el otro PPT. ¿Me avisan si lo ven ya? Sí, lo vemos, doctora. Sí. ¿Ven? Sí, doctora, sí lo vemos. Ya, estamos bien en el tiempo, ¿no es cierto? Sí, sí estamos. Ya, entonces, acá he colocado algunas de las muchas enfermedades infecciosas de piel. Si algo se me ha escapado, voy a tratar de completarlo en la próxima clase. Ven este tipo de lesiones en los niños, en las manos, en el dorso, y vemos acá un bichito, un vector. Eso nos hace pensar en enfermedades infecciosas. Entonces, vamos a empezar con las infecciones causadas por bacterias. Tenemos acá por estafilococcus. Esta se dice que es una lesión muy frecuente. Está causada en un 20% por el estafilococcus aureus. Se da también en personas que tienen predisposición, pacientes que tienen diabetes, algún factor de riesgo, dermatitis atópica, pacientes inmunodeprimidos, o con, digamos, defensas venidas a menos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a observar en esa área donde está la lesión? Abundantes neutrófilos, ¿no? Si alguno quiere ser dermatólogo, pues, la dermatología es tan bonita, pero es amplia, y todo dermatólogo tiene que manejar bien lo que es medicina interna, porque la piel constituye el tercer riñón, a través de la piel se manifiesta una serie de patologías internas, entonces, tenemos que correlacionarlas. Entonces, este estafilococcus va a causar este tipo de enfermedad, esta división ya es más, digamos, más clínica, lo que ustedes tienen que saber es que cómo se presentan estas lesiones, ¿no? Aparecen, digamos, como pequeñas papuitas y que poco a poco van creciendo, ¿no? Bastante pruriginosas que a veces tienen un exudado. Acá está. Pueden formar como una especie de ampollitas y su diagnóstico es el impético, ¿no? Famoso impético. Cerca a las comisuras labiales, sobre todo en niños, lesiones, algunos dicen que son costras mielicéricas como la miel, afectan solo al epidermis, nada más. Pueden ser no ampollares o pueden ser ampollares, ¿no? Ampollares porque tienen como una capita encima, parecen una flitena. Más lesiones a nivel del dorso, de la nariz, de los orificios nasales, vean cómo crecen, ¿no? Y lo vemos esto más frecuente en los niños. Característico, nunca se olviden, costras mielicéricas. Parece que ustedes hubieran echado un miel y son de color amarillito, medias transparentes y cuando se desprenden tienen ese color, ¿no? Costras mielicéricas, impético, estafilococcus aureus, hasta ahí. Ustedes se han defendido muy bien. Pueden también, cuando digamos ya por el rascado, pueden penetrar más profundamente y pueden comprometer la dermis, ¿no? Entonces allá las lesiones van a tener mayor compromiso, ya van a ser pústulas, van a ser úlceras, como lo que están viendo acá, ¿no? Van a tener incluso unas costras más grandes y son más llamativas. El estima va a ser, digamos, una consecuencia del impético, pero son lesiones más grandes, con mayor tamaño, las úlceras también de mayor tamaño, vean, bordes eritematosos, rojitos, con costras, tienen una lesión acá, tienen otra, pueden formar, digamos, placas amplias y son de mayor tamaño, ¿no? Entonces son múltiples úlceras en la estima. ¿Qué vemos nosotros los patólogos? Acá está la ampollita, la parte de la epidermis que se ha desprendido, debajo de estas capitas tenemos acá un grupo de neutrófilos y agua, ¿no? Entonces esto es por ese color ceroso del, digamos, del, parte del componente de la sangre, es lo que tiene ese color amarillento, ¿no? Como sabemos en la sangre tenemos el suero que decimos, por eso tiene ese color, ¿no? células muertas, componente inflamatorio, esto es lo que le da ese color amarillo característico, ¿no? Y vean acá, los queratinositos están muertos, acá afectados por los estafilococos que están, digamos, comiéndoselo y destruyéndolo, ¿no? Entonces toda esta partecita es esa costra mielicérica, esa heridita, ¿no? que habíamos visto en el niño. Acá igual vean otra, parte de la epidermis todavía y acá están viendo toda esta costra, células muertas, suero y componente inflamatorio, básicamente neutrófilos, ya lo que están viendo son acá, acá está la costra, parte de la epidermis y en la dermis hay la respuesta inflamatoria. Acá tenemos neutrófilos que están subiendo y tratan de comerse a las bacterias y destruirlas. Pueden ser también ampollas más profundas, pueden ser subcorneales debajo de la capa córnea y llegar más profundamente, ¿no? Básicamente con neutrófilos. Acá otro cortecito igual, un poco más amplio, acá lo que está rosadito que no tiene forma, es el digamos parte del exudado que tenemos y el componente inflamatorio, full neutrófilos. Vean como los queratinositos se afectan, toda la epidermis está comprometida, ¿no? Entonces esto cicatriza, se le da tratamiento y como no ha comprometido dermis, cicatriza sin dejar, digamos, sin hacer cicatriz, ¿no? Vuelve a regenerar la piel y queda normal sin dejar cicatriz. En la dermis vemos acúmulos de linfocitos, también neutrófilos que están yendo, ascendiendo para llegar a la zona de lesión. Igual vamos a tener también congestión vascular, los vasitos van a estar congestivos, por eso también tiene un color rojito. Ahora, también se puede producir otras lesiones, ¿no? Por ejemplo, en personas mayores puede aparecer, digamos, comprometiendo foliculopiloso, ¿no? Entonces, ahí tenemos la pseudofoliculitis, siempre donde hay pelito, donde hay vello, van a aparecer estas lesiones, ¿no? acá tenemos otra igual en la barba, ven ustedes áreas modulares como unas pápulas enrojecidas en el área del bigote, ¿no? Cuando ya, digamos, hay compromiso más profundo, decimos que es una foliculitis profunda, ¿no? Y esto lo vamos a ver, digamos, en las biopsias. También se le llama psicosis de la barba por, digamos, el prurito y las molestias que le causa al paciente, ¿no? Igual está philococcus metidos en el foliclo piloso. Acá, siempre áreas donde hay, en la barbilla donde hay pelo, puede ser también en las pestañas, puede ser en el cuero cabelludo, siempre donde haya pelo o vello puede producirse las foliculitis, ¿ya? Y la característica esta que aparece como acné, papulitas, pero en áreas donde hay foliclos, los pilosos. Pueden afectar a niños y también adultos, ¿no? El forúnculo se va a dar, digamos, es también otra forma de presentación, pero aparecen, digamos, múltiples áreas nodulares, pero ulceradas, ¿no? como aparecen así una tras otra, nos da la impresión que fuera una coladera, que fuese una espumadera, entonces, esto es característico también del forúnculo, y esto lo vamos a ver porque hay estas partes posteriores del cuero cabelludo en el cuello, aparecen así, ¿no? Múltiples ulceraciones, como pápulas ulceradas, y a través de ellas puede, digamos, salir material purulento, ¿no? Entonces, es lo que llamamos la forunculosis. Acá está lo que les decía, vean, un área bien enrojecida porque acá ya está bien la inflamación, múltiples, ¿no? Múltiples papulitas de donde drena material purulento, entonces, a esto también se le llama el ántrax, ¿no? o carbón. Y también lo van a observar en personas igualmente, ¿no? Que tengan las defensas venidas a menos, en cuadros de desnutrición, pacientes obesos, personas que están adictas a las drogas, diabéticos, etcétera, ¿no? Ahora, el otro grupo son los estertococos. Estos son otras bacterias, otros bichos también que nos causan lesiones, ¿no? Los estertocopos también nos van a dar otro tipo de lesiones. Vamos a tener, por ejemplo, acá lesiones como las dactilitis ampollard, distal. ¿Dónde lo vamos a observar? Esto en los dedos de los pies, en los dedos de las manos, ¿no? Vamos a observar estas áreas eritematosas como unas placas con material purulento, ¿no? Entonces, estas son las estertococosemias. Puede haber, digamos, en sitios donde, digamos, no hay mucha ventilación, por ejemplo, en el nivel del, como los dedos están dentro del zapato y de la media, son, digamos, áreas un poco, no son tan expuestas, ¿no? En el área perineal igual, en la vulva, cae en las axilas, en la región inguinal, en el prepucio, entre los dedos y las áreas interdigitales puede presentarse estas lesiones estertocócicas, ¿no? Acá tenemos a nivel de la axila. Igual, tenemos el eritema, algunos le llaman ericipela, por lo rojo que está y estos son los que causan la celulitis o la ericipela, ¿no? Celulitis ya cuando compromete el tejido celular subcutáneo, o sea, ya digamos, a la hipodermis más profunda. La ericipela va a llegar hasta la dermis reticular, pero ya la celulitis va a llegar hasta la grasita del cuerpo, vamos a ver que como en un cuadro inflamatorio vamos a tener edema, vamos a tener rubor, calor, todos esos signos, ¿no? Y vamos a ver, digamos, todo esto viene a ser la respuesta al ingreso del estertococo a la piel. Acá, vean, celulitis, extensas áreas eritematosas, dolorosas y que a veces forman flistenas, ¿no? Incluso a veces se desprende y aparecen áreas denudadas de la piel, áreas ulceradas, ¿no? Con, digamos, soluciones de continuidad. ¿Ven? Como les decía, tenemos calor, rubor, tumor, dolor, ¿no? Esto se ve en la celulitis. ¿Quién es el que causa? El estertococo, no se olvide. Acá están estas partes que están tapadas con las mellas dentro del zapato pueden ulcerarse, ¿no? La lesión puede empezar en estas áreas en la parte de los interdigital y causan, digamos, ya conforme van pasando los días, se pueden formar pequeñas flistenas que se ulceran, incluso lesiones ulceradas amplias, ¿no? ¿Y qué vamos a ver en la biose? Vamos a ver igual la respuesta a la presencia de la bacteria, componente inflamatorio, neutrófilos, macrófagos, linfocitos, que se van, que en el afán de comerse a los microbios también destruyen el tejido, ¿no? Porque liberan enzimas y todo esto se destruye, por eso aparecen las úlceras. Estos pacientes con el tratamiento médico se supone que deben, digamos, remitir el cuadro y mejorar, ¿no? Le ponen a veces antibióticos en vía, ustedes van a ver y con esto más rápido se evoluciona el cuadro clínico, ¿no? Y los dan de alta a los pacientes. Acá tenemos un acercamiento, digamos, una biose de piel, estamos viendo, digamos, la parte más profunda, vemos áces de colágeno, esto ya es dermis reticular, por acá ya debe haber hipodermis, por eso vemos estas áreas un poquito claras porque puede ser grasita, células subcutáneas, vean ustedes, ¿no? Como las bacterias, el componente inflamatorio va a llegar hasta ese nivel, incluso va a causar algo bien característico, no necrosis de los vasitos, por eso que vemos en la pared de los vasitos vemos neutrófilos, estos vasitos también se dañan, se trombosan, entonces, al no haber nutrición y oxigenación, también toda esa zona va a ulcerarse, va a necrosarse, entonces, todo esto viene en cadena, ingresa la bacteria, viene a la respuesta inflamatoria, no se puede eliminar a la bacteria y sigue causando lesión, no solamente, digamos, de los componentes acá de la dermin, sino también de los vasitos, las glándulas, sudoríperas, el fóliculo piloso, como habíamos visto, ¿no? El componente inflamatorio, neutrófilos, básicamente. Otras bacterias que también nos causan lesión son las micobacterias, ¿no? Entonces, dentro de las micobacterias tenemos a la tuberculosis y a la lepra, ¿no? La tuberculosis para que llegue a piel, generalmente, siempre el foco primario es pulmón, ¿no? Para que llegue a la piel. Muy raro es que directo se contagien a nivel de la piel, siempre hay un foco primario a nivel de pulmón o de otro lugar, ¿no? De trasto gastrointestinal o, digamos, de un ganglio, ¿no? Puede ser de ahí, digamos, ya se afecta la piel, ¿no? Igual que en la tuberculosis y en otros órganos, vamos a tener la lesión a nivel de la piel. Algunas veces es un ganglio linfático el que se ha comprometido este ganglio, se afecta por la necrosis calciosa, se ulcera y se compromete la piel. Entonces, ahí tenemos a la escrófula, ¿no? Pero la escrófula, no se olviden, es un ganglio que se afecta a un serano. Ahora, puede haber aparte también, digamos, lesiones solo de la piel, nada más sin tener compromiso de un ganglio, ¿no? Pero son más raras. Lo frecuente es que haya una escrófula. Por continuidad al ganglio, la piel se compromete, ¿no? Entonces, cuando nos mandan las muestras, vamos a ver que la necrosis calciosa que estamos viendo acá compromete al ganglio. Acá tenemos las células gigantes tipo langans, a mayor aumento las podemos ver, el granuloma tuberculoso, caseótico, y al micobacterio lo vamos a encontrar con la coloración de siel, nice, y estas áreas de acá, ¿no? Forma el clásico granuloma tuberculoso. Ya sabemos la reacción de hipersensibilidad tipo 4 que se da en nuestros granulomas, la necrosis caseosa, los macrófagos modificados que los vemos acá alrededor y forman, digamos, las células epitelioides, los mismos macrófagos, linfocitos T que están alrededor y todo este componente se llama granuloma, ¿no? Acá tenemos un macrófago que está comiéndose el micobacterio, ¿no? Entonces, acá está el granuloma, un granuloma caseótico, necrosis caseosa, las células gigantes multinucleadas tipo langans, el granuloma, linfocitos, macrófagos, también puede haber células plasmáticas, células epitelioides que vienen a ser macrófagos modificados al igual que estas células gigantes tipo langans, ¿no? Y acá tenemos al micobacterio de color rojito o la coloración de Ciel Nielsen, ¿no? Y también se le llama BAR, vacilos, ácido, alcohol resistentes. Como les decía, el foco primario es otro lugar, pulmón generalmente, ¿no? Que estamos viendo el ganglion y le han comprometido, áreas de necrosis caseosa en el pulmón. Igual acá, una terremiliar que hace metástasis, ¿no? Micobacterio, acá dentro de una célula de langans, una, un micobacterio, un vacilo. Acá múltiples vacilos. La otra enfermedad producida por una micobacteria es la lepra, ¿no? Acá es micobacterio y leprae o también enfermedad de Hansen que le llaman, ¿no? O vacilo de Hansen. Como sabemos, la lepra nos va a dar, digamos, etapas, ¿no? La etapa tenemos la tuberculoide y la lepromatosa. Esta es la menos grave, generalmente son lesiones más suaves o, digamos, más leves, lesiones cutáneas, descamativas, secas, que carecen de sensibilidad porque este micobacterio también compromete terminaciones nerviosas y por eso, ¿no? Recordamos, por ejemplo, que en la Biblia decían, ¿no? Que a las personas que tenían lepra como que se les caía la piel y no sentían, ¿no? Era porque no había sensibilidad, se pierde la sensibilidad. Entonces, acá hay, digamos, una afección de los nervios periféricos, ¿no? Ya en la línea, ya también en la otra etapa que es la lepra lepromatosa. Esa sí es una más grave, hay mayor compromiso de la piel. Se forman nódulos y la persona tiene esa fásis característica leonina, ¿no? Como lo que estamos viendo acá, nódulos más prominentes. Acá ya, vean ustedes incluso de una manera más exagerada, más comprometida. Igual, Vemos también con la coloración del Ciel Nese, podemos ubicar al micobacterio leprae, que en realidad es más pequeñito que el micobacterio tuberculoso, pero igual lo vemos con esta coloración. Entonces, acá está, estamos teniendo cortes de piel. Algo bien característico en la lepra es las células plasmáticas. cuando nosotros vemos una biose de piel y vemos bastantes células plasmáticas, esto ya nos debe hacer pensar en lepra o en sífilis, uno de dos. Entonces, en la lepra vamos a buscar los granulomas que pueden o no haber y acá son granulomas no caseificantes o no caseosos. Hay el componente inflamatorio pero no hay caseos porque no es micobacterio tuberculoso, es micobacterio leprae. Entonces, vean acá la epidermis y acá tenemos la lesión. Abundantes células plasmáticas. A esta misma muestra le hemos hecho una coloración de cialnice y vemos acá el micobacterio. Una vez confirmado ya se le se le da el tratamiento a estos pacientes, ¿no? Qué bonito se ven, digamos, acá en estas muestras. de veras para nosotros encontrar este vacilo es bien difícil. Tiene que ser, digamos, una buena coloración, un buen tecnólogo que sea una expertis en esta materia y puedan hacer buenas coloraciones, ¿no? A veces nos pasamos horas buscando este bendito bichito. Otra enfermedad que también es frecuente y que estamos viendo es la bartonella, ¿no? Más uniformes. Esta enfermedad también es, digamos, causada por otra bacteria. Acá tenemos a la bartonella que tiene, digamos, se le ha encontrado como por decir, varias cepas, ¿no? O, digamos, tienen diferentes no, digamos, nada, sino se les echa estudios y se ha encontrado, digamos, una forma, digamos, a nivel de Sudamérica, de otros países también se han encontrado diferentes bacterias, ¿no? Y desde eso es la bartonella basiliformes, su nombre verde, su nombre que se le ha colocado, el nombre correcto. Tenemos en las zonas andinas de Perú, Colombia, Ecuador, incluso en Bolivia, ¿no? En un tiempo, se acuerdan de la enfermedad de Carrión, esto era frecuente porque en esa época estaban haciendo un tren en el callejón de Guaylas, ¿no? En el área de Guaraz. Entonces, el enfermer de Carrión, es lo que digamos, Daniela de Carrión, quiso demostrar que esta enfermedad que tiene dos formas, era la misma, ¿no? La forma, digamos, hemática y la forma cutánea, ¿no? Donde ya aparecen las lesiones en la piel. Él demostró que era una sola enfermedad, sino que era en etapa, ¿no? Y acá tenemos al mosquito, al vectoral que lleva la enfermedad, no a la lusomia. La pápula característica, el mosquito picaca y lleva a la Bartonella a otros pacientes, a otras personas, ¿no? Y de esa manera se contagia. ¿Cómo vamos a ver? Vamos a ver una respuesta inflamatoria, linfocitos, macrófagos, y dentro de los macrófagos vamos a encontrar a la Bartonella, ¿no? Acá se le tiene que hacer también coloraciones especiales, se hace la coloración de gramo, también se le hace una coloración de plata para poder ayudar y podríamos encontrar a la Bartonella, ¿no? Ahora que ya se tiene inmunohistoquímica y es más fácil de poder hacer. La respuesta inflamatoria, tenemos neutrófilos, necrosis, linfocitos, macrófagos, que se ven, macrófago, macrófago, linfocito, linfocito, neutrófilos, es lo que digamos encontramos en este tipo de enfermedad, ¿no? De la Bartonella. Incluso pueden formarse algunas veces como una especie de granulomas, ¿no? Y acá tenemos al vacilo. Esto se ve con la coloración de plata de color negrito. Entonces la enfermedad de Carrión tiene digamos la etapa aguda en la que digamos hay el compromiso a nivel de la sangre, ¿no? Y posteriormente ya digamos viene la lesión cutánea, ¿no? Acá es digamos donde da la fiebre, donde la sintomatología que digamos al paciente lo hace que digamos guarde cama y tenga digamos la lesión a nivel de la piel a la que conocemos también como la verruga peruana. Acá está en la etapa y a cutánea múltiples nódulos también le llaman la fiebre de la orolla así lo van a encontrar múltiples nódulos eritematosos a nivel de miembros puede ser en todo el cuerpo incluso también se ha demostrado que en unos huacos de ese lugar de esa época de la cultura mochica creo que es hay incluso imágenes de personas que tienen estos nódulos no sea entonces esa enfermedad existía desde hace mucho tiempo acá está la fase hemolítica y la fase eructiva que se con estas lesiones a nivel de la piel y que conocemos como verruga del oro y la verruga viene a ser una sola sino son dos etapas de la enfermedad acá la etapa hemolítica es la anemia la que puede llevar a la muerte al paciente otra enfermedad que vamos a ver es también la enfermedad por arañazo de gato acá tenemos al abartón de la agencia la aparece generalmente en niños o también cualquier persona que pueda sufrir digamos un arañazo por este animalito y puede aparecer después de unos días un ganglio linfático axilar doloroso y que llama la atención entonces cuando hay esto y hay una lesión el antecedente debemos pensar en esta enfermedad generalmente que es lo que va a causar esta bacteria va a causar digamos una respuesta a nivel del ganglio linfático y en el ganglio linfático lo que vamos a observar son áreas de necrosis parecidas a las de un granuloma pero hay digamos neutrófilos entonces es un granuloma con necrosis por neutrófilos esto es característico de la enfermedad por arañazo de gato otra enfermedad que también ustedes tienen que conocer es la sífilis ya les decía estas lesiones nodulares que ahora ya casi no vemos porque ya digamos el tratamiento ha hecho que no lleguemos a ver digamos en esas etapas o en estos estadios avanzados a estos pacientes ya no vemos sífilis terciaria muy pocos casos de sífilis secundaria ya como les digo por el tratamiento que se tiene acá las lesiones que se presentan sobre todo en áreas genitales estas úlceras de base limpia tanto digamos a nivel de los genitales que a nivel de las mucosas puede aparecer también en otras partes del cuerpo acá tenemos en la a nivel de orofaringe a nivel del recto a nivel de la vulva y cuando nos llega a las biopsias lo que vemos de esta úlcera son esta respuesta inflamatoria como una especie de granulomas igual también con abundantes células plasmáticas entonces igual acá tenemos que buscar al treponema entonces en este caso también se hace la coloración para encontrar al treponema palio en la circunidad vamos a ver estas áreas modulares las placas modulares en las palmas de las manos plantas de los pies en el cuero cabelludo a nivel de las axilas en las mucosas puede presentarse esta es la muestra de piel que nos llega la epidermis casi indemne la respuesta está a nivel de la dermis papilar y reticular vean el infiltrado linfo monocitaria y células plasmáticas en regular cantidad entonces monocitos abundantes células plasmáticas y linfocitos nos debe hacer pensar en una sífilis y se le hace digamos la coloración respectiva para ver al treponema palio acá otra muestra igual incluso acá hay compromiso de la epidermis vean la respuesta inflamatoria en la dermis de una de estas lesiones de una de estas papulitas que estamos observando y acá tenemos al treponema palio aparecen digamos imágenes serpinginosas parecen serpentinas pequeñitas el treponema una vez ya hecho el diagnóstico ya se le da el tratamiento al paciente y acá la sífilis terciaria lo que llamamos el TAV es con el compromiso de la médula lesiones mucho más agresivas nodulares que llegan incluso a comprometer grandes vasos la horta puede digamos llegar lesiones a nivel del hígado de los huesos a nivel del cerebro igualmente acá también tenemos unas piezas de necropsia vean estas lesiones nodulares acá en el pulmón en el hígado son gomas sifilíticos hepáticos estos nódulos parecen neoplasias pero cuando se le hace el estudio es una sífilis no encontramos al treponema otra lesión que está de moda es la mucormicosis que también tienen que conocer son unas micosis profundas oportunistas que ahora se está viendo posterior digamos al tratamiento que se hizo en el COVID con abundantes corticoides y que bueno trajo como consecuencia digamos pacientes inmunos suprimidos no es también llamado el hongo negro chicos un gatito porra entonces yo que decían este mucormicosis son unos hongos oportunistas también se les puede observar con coloraciones de paz en las muestras y son lesiones ulceradas de color negruzco aparecen generalmente a nivel del rostro o también en cualquier otra parte sus formas clínicas como ingresa al cuerpo acá vemos un granuloma con abundantes mucor en realidad se parecen a unos quiones a ese digamos al jengibre se parecen acá tenemos son parecidos a las perejilio pero más gruesos y sus ifas son en ángulo agudo no son en ángulo recto como del aspergillio en ángulo agudo parece un palito que estuviera teniendo ramitas vemos acá son más gruesos acá tenemos algunas esporas esta es la coloración de plata metenamina o grocot que nos permite digamos confirmar el diagnóstico del mucor acá vemos lesiones en piel acá tenemos un pedacito de epidermis son lesiones ulceradas ya el color negruzco nos puede digamos orientar a qué puede ser este hongo otro también que aparece es la paracocidioides la cabecita de Mickey Mouse en la producida por la plastora es un paracocidioides este hongo va a tener sus gemas en forma de la cabecita de Mickey Mouse son lesiones también ulceradas a nivel de mucosas y que puede aparecer también en la piel generalmente más se da en pacientes inmunocorpor metidos otra es la escabiosis también se ve bastante en los en los pisos en hospitalización múltiples lesiones por rascado a nivel de los brazos del abdomen del cuero cabelludo ya compromete todo no es causada por un ectoparásito que se que ingresa y a nivel de la de la capa cornea empieza a ser unos unas cavernas como unos huequitos donde se reproducen son lesiones así pápulas puede aparecer a nivel de los pies del cuerpo en los glúteos y tiene digamos estas formas de placas con múltiples nódulos compromete la planta de los pies no respeta nada acá tenemos ya la sarna noruega múltiples áreas porque aparece acá como la piel como cartón porque ya digamos se ha hecho duro tanto rascado la piel empieza digamos a tratar de recuperarse y regenera más rápido y forman esta especie de escamas entonces acá la piel se torna más gruesa y tiene este aspecto a eso le llamamos también la sarna noruega igual producida por el sarcoftes acá tenemos al ácaro y ingresa digamos a través de los rascados y es una enfermedad contagiosa hace sus cavernas en la piel así es como nos llega a las biopsias y vemos al sarcoftes acá en la piel y fácilmente damos el diagnóstico debajo tenemos la respuesta inflamatoria con abundantes linfocitos ahora esto puede ulcerarse puede aparecerse digamos puede haber acá una infección sobrelegada de una de otras bacterias y puede impetigenizarse acá tenemos en forma directa al sarcoftes este bendito ácaro acá mayor aumento un parásito ya adulto vean la capa córnea parte del epidermis el estrato lúcido y acá está viviendo generalmente en las noches sale a poner sus huevos que es cuando digamos hay mayor picazón mayor prurito otra es la pulga que también es igual a pediculosis mejor dicho esta es causada por el piojo y va a causar digamos lesiones también sobre todo a nivel del cuero cabelludo acá estamos viendo múltiples larvitas huevos a nivel de los folículos pilosos acá tenemos otro ectoparásito que vive bien pegadito al pelo ponen sus huevos y empiezan a proliferar también es una enfermedad contagiosa acá lo estamos viendo digamos como una lupa y lo que causa generalmente son dermatitis no cuadros de dermatitis incluso pueden causar impétigos por el rascado y la infección sobre agregada acá con el tratamiento igual a nivel de la dermis también o de la epidermis observamos al ectoparásito este es un piojo corte de un piojo transversal sus partes digamos sus órganos del piojo y otra es también la pulga la 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 tungia así es también que conocemos acá estamos viendo una una tungia así es una lesión que se ve bastante frecuente en la planta del pie son pápulas un tanto negruzcas bastante pruriginosas y ahí vamos a encontrar a la pulga como sabemos este es una zoonosis también por otro ectoparásito la pulga la tunga penetrans también llamada nigua pique y que va a causar lesiones a nivel de la planta del pie no podemos también pueden aparecer en otras partes pero lo frecuente es ver digamos en la planta del pie no igual lesiones populares eritematosas puede haber incluso un poco de contaminación infección sobregregada con un poco de material purulento en esta pápula y lo característico es que en medio de la pápula hace un punto negro esto es lo que nos da el diagnóstico de la tungiasis son lesiones pruriginosas dolorosas y tienen una parte central negruzca pueden haber complicaciones aparecer lesiones más amplias más grandes más comprometedoras y acá tenemos una 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 pulga y acá en la parte microscópica un corte transversal en medio de la capa córnea bien chicos hasta acá sería esto que he tratado de darles en estas imágenes ¿no? ¿alguna pregunta? ¿no? ¿no? ¿no?